¡Suscríbete al canal! Porque son finalistas en un concurso que organiza Microsoft Y les dejamos con la nota para que conozcan más Y que ellos mismos expliquen todo este avance Y nuevamente los felicitamos por el gran logro que están teniendo Bueno, nosotros somos Lifeware y creamos el producto Lifeware Integra ¿Cómo parte esto? En marzo del año 2010 El Departamento de Informática de la Universidad donde estudiamos La base de Rico en Sultamarín Les diría a los alumnos de Ingeniería Sinus Ormática De que en cuarto año Realicen algún tipo de proyecto Informático, obviamente Puede ser lo que uno quiera Ya sea un juego Una herramienta administrativa Una página web, etc. Nosotros Uno de nuestros compañeros dijo Hagamos algo para la gente discaucitada Pensamos que era una buena idea Vimos con qué tecnología podíamos trabajar y encontramos esto, que es un headset creado por la empresa Emotive System que tiene 16 sensores al uno y dos giroscopios y lo que hace es captar las señales eléctricas generadas por el cerebro. Esta luego las traspasa al computador donde uno puede filtrarla y realizar acciones con las ondas que una captura. A lo largo del 2010, en el ramo que desarrollamos el programa, logramos realizar la solución que permite a personas discapacitadas físicamente o que por alguna enfermedad degenerativa no pueden mover sus manos a utilizar y comunicarse a través del computador. Esto lo hacemos mediante movimientos de cuello para mover el mouse, por ejemplo, especiales para realizar acciones como clic, doble clic, abrir una ventana, cerrar un programa, etc. Para ver un poquito más de lo que significa el software. Nosotros lo que conseguimos es la forma de que una persona discapacitada que no puede usar las manos o que no tenga las manos, sea por discapacidad o por enfermedad, pueda con el dispositivo y con nuestro software acceder al computador. No es acceder a un programa en particular, sino acceder a todo Windows y a todo lo que te brinda el sistema creativo y a todas las aplicaciones. Entonces, cuando decimos todas las aplicaciones, decimos que vas a poder entrar a internet, mirarte a Facebook, mirarte a Google, hacer una búsqueda, pagar una cuenta, conversar con un amigo, vas a poder abrir un programa de texto para escribir, vas a poder leer, trabajar y todo lo que hacemos nosotros con el computador va a poder hacerlo el usuario discapacitado. Entonces, para lograr esto, sabiendo que cada persona discapacitada es completamente distinta, creamos una serie de configuraciones e interfaces que son configurables al usuario. Llegando al punto, por ejemplo, que tenemos cuatro formas de hacer un click. Algo tan simple como un click para nosotros que es con el mouse. Hay cuatro maneras en nuestro software porque cada discapacitado es distinto. Entonces, podemos utilizar expresiones faciales, movimientos del cuello, podemos usar la voz y todo esto se combina para dar la mejor solución a cada caso. Siempre utilizando aquello que el paciente posea como una capacidad, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, una persona tetrapléjica, aunque no tiene movilidad en sus manos, conserva movilidad en el cuello. Respecto a otras soluciones del mercado, sabemos que hay soluciones que también apuntan a solventar discapacidades, pero en el caso, por ejemplo, de tetrapléjico, sabemos que tenemos la mejor solución, no solo por costo, sino por el uso, la facilidad de uso y el número de acciones que se puede realizar. Se puede hacer prácticamente todo lo que haría una persona con sus manos. Estas personas que no tienen los recursos económicos tengan acceso a este tipo de soluciones tecnológicas que les abre el mundo completamente. O sea, les da acceso a todo lo que no hayan podido antes. Pueden salir a invertir a su casa. Con una cruce de internet, un computador de gama media, el más simple que se consigue en una bootitienda, y con nuestro software, tú puedes lograr que una persona despropasitada se conecte al mundo y salga a través del computador. Y una vez que está conectado al computador, es completamente igual a nosotros detrás de él. ¡Suscríbete al canal!